un atán ganay por poquito dale que no soy yo vamos rápidamente con la noticia tu hermano tu brother tu cuate tu para hugo sabinovich desde new york city mira a ver si podemos ver aquí en la niña sushi que quería quería saludarlo en la sushi hola niña preciosita es en la sushi o que vamos con la noticia este fin de semana desde que empezó lo que fue stomping grounds la mala entrada lunes el rock que rompió un récord negativo 3.500 personas 4.500 en stamping grounds todavía no tenemos la cifra de ayer es manda ha puesto muy pero muy molesto a vince mcmahon porque él y doble y no creo que estaban esperando este tipo de problema y más en el caso de vince mcmahon que no vio venir lo de los jumbos con lo de olín sí pero de que se formara una empresa y que tuviera un rival digno en un hombre con más dinero que vince mcmahon tony khan y que tuviera las conexiones que tiene tony khan y que pudieran conseguir el contrato de tnt no lo esperó usualmente la filosofía de w lee es no hablar de sus oponentes así como hicieron como impact wrestling y dejar que ellos mismos se auto destruyan por errores en el negocio pero el problema es que vince es muy astuto y sabe que la manera que lo está haciendo all elite wrestling es diferente a como lo han hecho empresas en el pasado y entonces él que es un hombre que sabe de esto entiende que esto no es un reto de momento y cuando ve lo que ha tenido los ratings la parte creativa y los problemas en entrada quiere asegurarse que el evento de extreme rules por eso metió también a the undertaker se dice también que es preparando una lucha con drew mcmahon para wrestlemania 36 cualquiera que sea la razón el hecho es de que vince no esperó en un momento como este tener la situación de una empresa rival en un programa de televisión que a competir con rating porque su mente estaba en equis y está en xfl la liga de fútbol americano xfl y es una cosa enorme donde tiene invertido más de 400 millones de dólares ya y hay reuniones y reuniones es un momento donde no esperaba tener que estar confrontando esta situación hace que muy complicada y lo que se ve de cody rose de young bucks de kenny omega de tony khan es como están cada día levantando una plataforma más sólida para el debut del programa así que va a ser tremendo y hablando de el elite wrestling este sábado tremendo evento no te lo pierdas toda la información aquí en lucha libre online 15 de septiembre triple a en la arena más famosa del mundo madison square garden en bay de new york octubre 13 y en bay en la en el histórico fórum de los ángeles california pronto estaré en méxico el 3 de julio en san luis potosí más información muy pronto y lucha canjuez 5 pronto la información completa de el evento en orlando florida y puerto rico la continuación de misterio manía será en noviembre pronto los detalles a tengan ahí por poquito